Dale, una Dale, dale, dale Dos Ya está arriba Bajámele espacio Eso, dale Una Dale 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 Cuatro más Dale, una Dale, dale Dos Dos más Dos más Una más haces Dale, dale No, no, dale Dale No, yo soy un Toma, metelo más Como, boludo Te estoy yendo Una más, te ayudo Me voy a tiras al piso Cali, te doy pelas Por delante un aso Un poco, va, mira Te ayudo Acá, te vas a tirar lo de Toma acá Toma acá Dale, asíla Ahora hacés dos más Porque descansaste Y